A pesar de no tenernos ganado en el torneo clausura en la Liga 1 el mercado de fichaje está en llama, mira esta noticia caliente, dos de los nuestros jugadores están considerando seriamente cambiar de aires para el 2024, y aunque no lo crea segundo los últimos reportes, el club blanquiazul no ha mostrado interés en los jugadores para la próxima temporada y ya tiene la fichajes a camino. Te lo contamos todo, pero antes de pasar al mercado de fichajes, otra información importante, nuestro querido pirata Hernán Barcos ya está cerca de nacionalizarse peruano, y así no ocupar a plaza de extranjero para la próxima temporada. Sensacional ¿verdad? Así que prepárense para la emoción, la directiva está en el ojo de la tormenta, tomando decisiones que nos tienen a todos con el corazón en la mano. Sin entrenador a la vista, la búsqueda de nuevos jugadores continúa, y parece que se avecina un cambio importante en el puesto de número 10. Este año ha sido una montaña rusa para los jugadores en esa posición, desde la genialidad de Andrés Andrade hasta la decepción de Cristian Cueva, quien nos hizo perder valioso tiempo con sus problemas físicos. Jairo Concha también tuvo sus momentos, pero al final, se desinfló. Parece que se avecina un cambio, y sinceramente, es hora de decir adiós a estas historias, así conociendo que Jairo Concha y Cristian Cueva no hará parte del equipo para 2024. ¿Ustedes qué piensan, hinchas? Personalmente, creo que es tiempo de mirar hacia adelante, de buscar sangre nueva que lleve la camiseta con orgullo y pasión. Y por lo que he escuchado, hay un nombre que suena fuerte. En medio de este torbellino, surge el nombre de Cristian Neira como la posible estrella para el 2024. Este joven talento, recién convocado a la selección peruana, parece tener un futuro brillante por delante, y Alianza Lima podría ser su próximo hogar. Sin embargo, no estamos solos en esta carrera, ya que Sporting Cristal también sigue de cerca sus pasos. Ahora, hablemos de los rumores que circulan por los pasillos de Alianza Lima. Se escucha de todo, fichajes, cambios estratégicos, pero lo que más nos preocupa es el silencio en las reacciones del fondo blanquiazul. Queremos saber qué está pasando y qué nos depara el 2024. Hinchas, es hora de alzar la voz. Así que, hinchas apasionados, prepárense para lo que viene. Vamos a seguir de cerca cada paso de nuestro querido Alianza Lima. No se desconecten, porque esto apenas comienza. Hasta la próxima, blanquiazules.